Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Aquí traemos otro vídeo de preguntas y respuestas. Hoy le toca a lo que es el nuevo vehículo de Drake, el Mule o Mule, lo que es la Mula, una Mula de carga, si es que básicamente es eso. Así que chicos, ponedse cómodos, relajaos, que vienen 19 preguntitas. Con ustedes está el ciudadano Martial, bienvenidos a casa, bienvenidos a El Hangar. ¿La cabina del conductor está sellada para que el vehículo pueda usarse en entornos hostiles o cuenta con alguna unidad de soporte vital? A lo que nos responden que está completamente sellada, por lo que mientras esté dentro del vehículo se estará protegido del medio ambiente. Segunda pregunta, ¿se puede usar un traje ambiental pesado como la armadura de Pembroke mientras está sentado en el compartimento del conductor? A lo que nos responden que este vehículo va a estar en la línea de otros vehículos y naves, por lo que va a ofrecer un acceso restringido o bien un uso limitado según el tipo de armadura que estemos usando una vez que todo esto entre en un parche futuro. La siguiente pregunta es referente al blindaje de este vehículo en comparación con otros vehículos terrestres. ¿Y si la unidad de carga en la parte trasera también recibe una bonificación de la armadura contra el daño que reciba este vehículo? A lo que nos responden que el Mule no está blindado ya que no es un vehículo diseñado para usarse en combate. Es esencialmente un vehículo de carga y de transporte de carga. La carga en la parte trasera pues no va a tener tampoco protección más allá de estar dentro de lo que es el propio habitáculo del vehículo. Esto es una cosa que os digo yo ya y es que este vehículo habría que considerarlo como un torito de carga de esto de almacén y poco más. Pero bueno, vamos a ver cómo siguen las preguntas. Siguiente pregunta, ¿en qué naves va a poder entrar el Mule? A lo que nos responden que en cualquier nave donde quepa un Greycat Rock. Así que fácil, rápido y para toda la familia. Siguiente pregunta, ¿cómo de maniobrable y rápido es en comparación con otros vehículos terrestres? ¿Podría este vehículo girar en el mismo sitio como si fuese una carretilla elevadora? ¿Para así poder recoger cajas más fácilmente desde la parte trasera con el montaje frontal o maniobrar dentro de hangares de otras naves? La respuesta es que sí, este vehículo es el primer vehículo con dirección deslizante y por consiguiente podría girar en el lugar, igual que una carretilla elevadora, para facilitar la maniobrabilidad. En comparación con otros vehículos terrestres, se encuentra en el extremo más lento de la escala, ya que no está diseñado para correr o para carreras. Como ya hemos dicho, esto es un torito de almacén. La siguiente pregunta es, ¿cómo de todoterreno es? ¿Tendrá la carga un impacto negativo en su capacidad todoterreno? A lo que nos responden que el Mule, si bien es capaz de conducir fuera de la carretera, no está pensado para hacerlo con una distancia al suelo significativa, como los vehículos todoterrenos que son exclusivamente eso. Por ejemplo, podría ser el Ursa Roberts o el Ciclón. Por lo que no puede atravesar terrenos extremos. Tener carga a bordo afectará al manejo en el futuro, ya que la masa aumentará y esto afectará a la conducción. Pero debido a su ubicación dentro del vehículo, ayudará a mantener el centro de gravedad más bajo. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, no es tan malo. Siguiente pregunta, ¿está este vehículo equipado con una cámara retrovisora? Que haría algo mucho más fácil, ¿no? Acercarse a las cajas y poder cogerla sin tener que cambiar de perspectiva a una cámara de tercera persona. A lo que nos responden que todos los vehículos y naves del juego, pues tienen una cámara retrovisora. No obstante, esta no está activada por defecto, así que los jugadores, digamos, pueden habilitarla desde el menú de opciones. Siguiente pregunta, ¿la caja de SCU que puede transportar este vehículo en la parte trasera, cómo se mete dentro del vehículo? ¿Es un proceso automatizado o se tiene que empujar y sacarse físicamente? La respuesta es que los mecanismos de la parte trasera están automatizados en términos de mover la caja dentro y fuera del vehículo. Pero para que esto sea posible, primero tienes que acercar la caja, bien con un rayo tractor o bien empujándolo hasta que esté en contacto con este brazo, por decirlo de algún modo. Siguiente pregunta, ¿algunas cajas de emisión y cargas son inestables, explosivas o sensibles a los impactos? ¿Puede el chasis del Mule compensar las vibraciones para mantener la carga estable durante los viajes más duros? Nos responden que como las cajas de emisión están unidas físicamente al vehículo, amortiguan un poco el impacto, pero los golpes directos a la carga, ya sea de proyectiles o bien colisiones, vuelcos, etc., deberían de causar cierta preocupación. ¿Se pueden cargar las seis cajas de emisión manualmente o la barandilla es tan alta que se debe de colocar mediante el rayo tractor? Nos responden que los jugadores pueden alcanzar desde el suelo la barandilla. Actualmente solo se pueden cargar manualmente. En el futuro, cuando implementen el rayo tractor, se les va a permitir a los jugadores encajar estas cajas con más facilidad en sus lugares correspondientes. ¿Las ranuras de las cajas de la misión están clasificadas como rejillas de carga, fijadas así las cajas en su lugar, o corren el riesgo de que estas cajas salgan despedidas mientras se conduce por terreno accidentado? Nos responden que una vez unida a los soportes laterales, las cajas se bloquean en su lugar y no se tirarán durante el tránsito. La siguiente pregunta me ha hecho un poco de gracia. Dice, ¿se puede subir el soporte con el que coges las unidades de carga de la parte delantera para poder subir rampas empinadas sin llegar a tocar el suelo? A lo que nos dicen que el montaje frontal para coger las SCU se levanta un poco cuando está conectado, pero que no se levanta tanto como una carretilla elevadora tradicional, así que no se podría hacer esto que se plantea. Siguiente pregunta, ¿puede el soporte frontal de la SCU levantar cajas lo suficiente como para apilar dos o tres o incluso cuatro SCUs, digamos una encima de la otra? Porque en las naves las cajas se apilan encima una de las otras, esta pregunta es buena. A lo que nos responden que no, que solo los elevará por encima del nivel del suelo y no admite el apilamiento. Esto debe hacerse por medio de una grúa o un rayo tractor. Vaya mierda de vehículo. Siguiente pregunta, ¿se puede hacer aparecer la Mule dentro de los hangares en los que hemos aterrizado para que así podamos cargar y descargar nuestras cajas más rápido en lo que es las propias zonas de aterrizaje? A lo que nos dicen que cuando tengamos los hangares persistentes, es decir, dentro de 8000 años, y el sistema de carga actualizado, pues les gustaría al equipo dar a los jugadores varias formas de poder cargar y descargar sus naves que estén aterrizadas o bien atracadas. Esto podría ser pues a través de los rayos tractores a mano, de vehículos como por ejemplo este, el Mule, o el SRV, la MPV de la marca Argo, en fin. Siguiente pregunta, ¿el Mule ofrece espacio de inventario personal o digamos bastidores, racks de estos de armas? La respuesta es sencilla y es que sí, dispone de ambos. Bueno, está bien saberlo. ¿Las carretillas elevadoras se elevan desde abajo? ¿Se sujetan por ambos lados o simplemente son magnéticas? ¿Existe alguna forma mecánica que evite que la carga se caiga de los montacargas? De lo que son los... de lo que lo coge, vamos, básicamente. Nos dicen que se sujeta por ambos lados y que la carga se mantiene en su lugar con imanes, así que no hay problema de este tipo, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿cuánto se puede ajustar el acelerador cuando se maneja una carga delicada desde el frente? Nos dicen que el acelerador no es ajustable, pero la aceleración en general es lo suficientemente baja como para permitir una carga delicada. Pasamos a otra pregunta, ya es la penúltima. Dicen, ¿el Mule tiene un pitido de respaldo para no aplastar a otros jugadores o una bocina para advertir que puede estar este vehículo en camino? No, vamos, básicamente el pitito este de cuando dan marcha atrás los tractores y este tipo de vehículos, ¿no? En la vida real. A lo que nos dicen que, bueno, que no por el momento. Y última pregunta, ¿las luces frontales son capaces de iluminar el frente del Mule cuando cojas una caja y la levantes, ¿no? Hacia arriba y abajo. A lo que nos dicen que, bueno, que a medida que la caja se vaya elevando, pues las luces girarán alrededor y por debajo de ella. O sea, chavales, que esto está todo pensado, que está todo pensado, que esta nave la han hecho ingenieros que son la hostia, ¿sabes? O sea, ¿qué habéis creído? Este vehículo merece cada céntimo que cuesta. Que, por cierto, la tenéis desde 44,04 euros. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, ¿no? Pues escribirme por aquí abajo algo bonito. Marcial es un crack, aunque sea mentira, ¿no? Pero yo quiero creérmelo y todas esas cosas, ¿no? Yo me motivo y sigo haciendo vídeos y tal. Y nada, señores, no me enrollo más. Con ustedes ha estado el ciudadano Marcial. Os quiero muchísimo. Y os veo en el Bugiverso. Hasta pronto. Subtitulado por Jnkoil